Pues otro, a lo mejor te dan tus mil pesitos, dos mil, no sé cuánto te den por esa figurita, pero... No te mueve el dinero. No. ¿Eh? No, la verdad no. De por sí, no tenemos, ¿verdad? De por sí lo tenemos, por aquí. Pues órale, pues tú guárdalo y ya vemos dónde, dónde se queda en el próximo, en el próximo video vamos a venir a chapear y hacer el tanquecito y lo vamos a acomodar, yo creo, por fin, ya adentro, entre la mezcla. Ajá, lo más que se vea. Sí. Lo más que se vea para que no lo puedan sacar. Ándale, ándale. Aquí dejamos al dios del agua, porque no, no, no le podemos decir de otra cosa. Aquí estaba y aquí nos vamos. Hoy vamos a empezar aquí con Porfi en un caminito del arroyito que alguna vez les enseñé que habíamos venido con Víctor aquí en el ranchito este que compramos. Aquí pegadito a la casa compramos una hectárea. Y ahorita que la seca es la peor seca que hemos visto en la historia, vamos a ir a ver el arroyito aquí con Porfi donde si no se ha secado, este pedacito de terreno nos va a servir para potrero, para tener aquí unas vacas o los caballos en las noches o no sé. Entonces, si se secó, en automático no sirve, esto no sirve para nada. Entonces vamos a checar si esto sirve, tiene que haber agua. Si no nos sirve ya lo tendremos que ocupar para, pues para sembrar chiltepino, para sembrar otras cosas. Esperemos que, es un arroyito profundo, era poquito, esperemos que todavía tenga vida. Vamos para allá, Porfi va abriendo camino. Y miren nada más que vistas, que vistas tan bonitas de este terreno. Bueno, no cabe duda que estamos bendecidos aquí en el rancho con lo que nos ofrecen nuestros vecinos. Miren nada más lo que nos vendieron. Miren. Estamos ya con Porfi, llegamos. ¿Y qué creen? Si hay agua, poquita, poquita, poquita agua, pero, pero si llenas un tinaco en una noche. Y eso quiere decir que, si sirve para, para, para lo que lo queremos, para potrero, para que la vaca aquí se quede y aquí venga a tomar su agüita. Aquí se ve que, antes aquí lavaba la gente o no, no sé, pero aquí se ve como piedritas acomodadas. Mira, Porfi. Aquí en esta, se ve así como que lajitas donde. Como lavaderos. Lavaderos de gente, sí. Aquí, Porfi, era un monte que nunca lo habían sembrado, ¿no? O nunca se ha sembrado, miren cómo está. Y por lo mismo de que, supuestamente, es un voladero. Aquí estamos, a escasos metros de la granja, allá arriba. La granja, pues, tiene su fosa donde se va toda, toda la caca o el drenaje donde lo guardamos aparte para hacer composta. Y, pues, no, no nos afecta aquí en lo más mínimo. Aquí se ve todo, así como tanquecito, Porfi. Esto hay que limpiarlo bien bonito para ver qué encontramos. ¿Qué? Piedras acomodadas. Piedras acomodadas, sí. Y todo esto fue acomodado por el hombre. Como para hacer una represita, Porfi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se ve que tiene como mezcla, ¿verdad? A ver, pasame un pedacito de mezcla. Mira. Esta sí es, mira. Y aquí, pues, nunca nadie me ha entrado, Porfi. No, no te quiero, no. Sí está. Está medio raro. A ver, sácale bien las piedritas, todos esas con la mano. Ah, trata de hacer una posita, por... Le haces una posita. Esa piedra está bonita. ¿Ve así como la vas a lavar con agua sucia? ¿La estoy limpiando con agua sucia? Sí, se ve. Se ve como rayada. Tiene como una figura. ¿Eh? Tiene como una figura. ¿Figura? Sí. ¿Cómo de qué? Con una piedra cortada, ¿no? ¿Eh? Con una piedra cortada. A ver, tú. Muy bien. Para estar en el terreno, tú. Oye, tú. Parece que... A ver, Porfi, encuélgala bien. Tiene como... Esas que habíamos encontrado ya en la Cueva del Tigre. Ah, pero ahí eran más chiquitas. Allá eran como de barro, ¿no? Ah, eran fresitos, fresos. ¿Esta es piedra o es hecha de cal? No, no se ve que es piedra. De cal no es. Se ve diferente. Tiene todo como si fuera a su mano. A ver. Tiene todo tierra. Todo de nuevo. Pero a ver, paralo, sí. Este paradito. Miren. Nada más que se acaba de encontrar el Porfi. Guau, 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 guau. ¿Qué será tú? No se ve que lleva tiempo. Se ve como oxidado, así. Como si tuviera óxido. Me parece como un dios. Bueno. De esas figuritas que decían que eran dioses, no las que encontramos allá. A ver, limpia la bien bonita. No cabe duda que estás muy suertudo, Porfi. Mira, Porfi. El último día de seca. Supuestamente seca porque ya hoy llueve. Mira lo que acabas de venir a encontrar. Y la verdad, pues, te felicito porque eres afortunado. Seguido encuentras cosas, pues, encontraste el ovni. La piedra de Gilotepet. La piedra ya en el real Gilotepet. Ah, la piedra de Gilotepet. Tú también la descubriste, ¿verdad? Pero no. Y también tiene así figuras. Tiene así como grabados. Como que tú tienes tacto o pacto con los... Sí. Porque no serás tú un extraterrestre, Porfi, ¿no? No creo. O estará mandado un extraterrestre, estará metido en ti. A ver, lávala bien bonito. ¿Y qué piensas hacer con ella, Porfi? Yo la dejaría aquí porque también si no la llevamos y seca el agua, pues, no sabemos qué. Ah, no te la llevas. Yo digo que yo puedo ir a por mí, ¿no? ¿Eh? Por mí la dejaría por acá. ¿Crees que sea el dios de la lluvia? A ver, no lo muevas para la gente que conoce. Por ahí, seguidores. Alguien que sepa. ¿Qué figura es esta o qué dios es este? ¿No será Tlaluc? Yo desconozco, ya tiene mucho tiempo que fui a la escuela. Se me olvidó. Pero, pero, miren, aquí está puesto en el agua. Aquí le digo que se ven como unos lavaderitos acomodados y, pues, yo que el Porfi me lo llevo. Estaría puesto por ahí, Porfi. ¿Dónde lo encontraste? Bueno, estaba en la poza, ¿no? En la tierra. Bueno, en la tierra. No, 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 no habrá más, tú. A ver, ¿eh? No, ya, ya, ya. Somos afortunados porque esta agua no se va a secar nunca. Nunca, nunca. Mira nada más qué chulada con esta seca. Y somos bendecidos porque... Tener un terrenito con agua es ahorita una chulada. Todo mundo sufre de agua. Hasta tú, Porfi. Y yo, en el pueblo. Ya también llevas... A ver, ese no es. No. Ese tiene como un platillo volador. No. Por aquí debe de haber otras piezas, ¿no? Esto te digo que es como mezcla. Mira, esto tiene un hoyo adentro, ¿por qué? Sí. Mira. Esas son las estalactitas, ¿no? Yo creo que las rompimos cuando venimos esa vez. Sí, que se secan, se hacen polvorón. Ya se mueve la piedra. Ajá. Ya está viva de que está mojada y se está goteando. Pero aquí sí nos falta como dar bien. Y... Mira cómo se ve. No estaba ahí, claro, ¿verdad? No. Pero... Le falta un pedacito, Porfi. Sí. Se ve que en la cabeza se lo hace ver tumbado de un palazo. Entonces... Pues tú, Porfi. Ya venimos a calar esto de voladita. Ya vimos que sí hay agua. Y sí, mientras más les carves, más vamos a encontrar. Porque se está escapando hacia abajo, Porfi. Los lavaderitos estos... O lajas que se ven... Pues también ya no sabemos si los movemos o qué planes o... O aquí le metemos una... Un tanquecito, ¿no? Un tanque. ¿Eh? Esa lenta. Y acomodarle un camino para que bajen las vacas. Y tú decide, Porfi. La propiedad, pues, es de nosotros y también tuya, ¿no? Porque, pues, tú todos los días estás aquí. Decide qué haces con tu pieza. Llévatela. O déjala. Ahora sí, tú eres el que sabes. Yo al menos no las quiero... No la quiero tocar o no me la quiero llevar. Porque las veces que fuimos allá a la Cueva del Tigre, ¿te acuerdas? Que encontramos dos o tres caritas. Y yo como que me sentía perseguido. No sé tú si alguna vez sentís algo o eso, pero... Pero es que... ¿Eh? Ahí las sacamos y nos llevamos... ¿Las dejamos en la presidencia? Llegaron en la presidencia, pero... ¿Ya no saben los chiqueles que están ahí o ya no? ¿Quién sabe? Pero yo sí, en los primeros días sí sentía yo feo. Como que se me subía al muerto. Bueno, por mí quise quedar aquí, pero también... Si pasa alguien y se lo lleva. Tú dices que mejor se quede. Sí. Y yo también digo que se quede porque... Los antepasados si lo pusieron aquí o... O lo hicieron o... Es para que el agua no se seque, por fin. Sí, pero puede ser eso. Algo... Algo de historia debe de tener esto. Algún significado tiene para que esté aquí. Pero pues nosotros no sabemos. Pues por mí... Hay que se quede ahí, don Tau. Búscale una cuevita. Y ahí déjalo, por fin. O si no, ponlo así abajito. O ahí, don Tau. Pero le va a pegar el sol. Sí. ¿Cuántos años lleva aquí? Ya era. Igual está en la sombra. ¿Eh? Donde no le pegue mucho el sol. Sí. Ah, bueno. Bueno, guárdalo. Ya no voy a ver... Ya no lo vamos a poner aquí en el video. Porque vayan a venir a traerlo. Está aquí en el mero monte. Lo dejamos. A ver si no lo madrugan. Yo digo que se quede. ¿Eh? O lo pegaríamos con mezcla. Pero todos no se lo llevan de un martillazo. Bueno, aquí lo vamos a dejar, por fin. Y qué bueno que... Pues que quieras al rancho. Porque... Pues otros, a lo mejor te dan tus mil pesitos. Dos mil. No sé cuánto te den por esa figurita, pero... Sí, pero no. No te mueve el dinero. No. ¿Eh? No, la verdad no. De por sí. No tenemos, ¿verdad? De por sí no tenemos, por aquí. Pues órale. Pues tú guárdalo. Y ya vemos dónde. Dónde se queda. En el próximo. En el próximo video vamos a venir a chapear y hacer el tanquecito y lo vamos a acomodar. Yo creo, por fin, ya adentro entre la mezcla. Ajá. Lo más que se vea. Sí. Lo más que se vea para que no lo puedan sacar. Ándale, ándale. Aquí dejamos al dios del agua, porque no le podemos decir de otra cosa. Aquí estaba. Aquí. 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 Nos vamos. Venimos llegando de allá. De él. De donde fuimos, aquí abajito al rancho. A ver el agua. Y mira por fin. Ve el agua. Ustedes a lo mejor no alcanzan a ver, pero se escucha. Está lloviznando. Se escucha fuerte. Ya. Esto se quiera. Ya. Sí. Estamos aprovechando el agua. A lo mejor es coincidencia. O será de que lo descubriste, por fin. Ya para acá el carro se ve más duro del agua. Ya, ya, ya. Ya que bueno. Ya. Está lloviendo. De que por fin descubrió eso. Empezó a lloviznar. Poquito. Pero ya. Ya llueve, por fin. Gracias. Y tú sabes dónde lo guardaste, ¿sí? A ver si no se pierde en la noche. Eh. No. No creo que vengas por él, ¿verdad? Dale, por fin. Ahí estamos. Ya todos salimos de trabajar. Víctor ya viene. Víctor ya está. La patrona. Y todos a empezar un nuevo día mañana. Saludos, Beto. ¿Estás un poco cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás enfermo? ¿Qué? Te veo cabizbajo. Te duele. ¿Te duele? ¿Por qué? A ver. Los vidrios de la camioneta, todos están arriba. Sí. Coches. Allá. No se te olvide, Beto. Ahí estamos. Nos despedimos desde el rancho en Landén, Mazatepec. Puebla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!